¿Están listos? Zenaida Pérez bien conoce del alto rendimiento deportivo pues fue miembro de la selección cubana de voleibol durante varios años. Hoy, vía telefónica, no converso con ella sobre el boli, pero sí del atletismo y en especial de Roberto Escares, su hijo, medallista de oro en la Guadalajara. ¡Viene el cubano! ¡Viene de barro! ¡El cubano que viene de avante hacia atrás! Bueno, yo me siento muy contenta. Yo el día 19 de... fui a verlo, a despedirlo. Él se sintió muy bien. Él me dijo que se sentía bien, que él iba a traer una medalla para aquí, para nuestro país, para toda su familia, para todos los amigos. Y yo le dije a él, bueno, mijo, ya tú sabes, usted siempre al frente. Entonces, nosotros vimos la clasificación y en la clasificación muchas personas ya dijeron que había posibilidades de medalla. Eso fue lo más grande de la vida. Todo el mundo llorando, brincando, contento. La otra tomando de las pastillas, corrió para la carretera, los vecinos corrieron. Bueno, eso fue una cosa, para mí, lo más grande que he podido recibir en mi vida. A toda esa gente, a todo el mundo que lo quiere, que lo ha querido, que lo ha apoyado, le doy la gracia. Y a él le doy muchos saludos, que lo quiero mucho, que lo estoy esperando. Cuando toda su familia, todos sus amigos lo están esperando aquí, por ese éxito que le ha hecho. Y ya tú sabes, ¿cómo se puede sentir una madre cuando que su hijo llega hasta ahí? Muchas gracias. Bueno, 11 medallas de oro ha sacado... Luisa Fernanda, Canal Panamericano. Ha sido realmente fenomenal. Y qué buena noticia para la velocidad cubana esto. Y queda la mejor jornada.